Tenemos dos instancias. Una es de distinguir a tres propuestas de las que se presentan a la Feria de Ciencia que llegan a la Feria Provincial, que es el caso hoy de una de esas instinciones que logró la profe con sus alumnos y creo que son varios profes, pero hay una que está a cargo del proyecto, supongo, pero bueno, ningún trabajo es de un profesor, sino que tiene que ser de un consenso en la escuela y por supuesto de tocar el trabajo de los alumnos, pero si no tienen el incentivo de los docentes es muy difícil. Y nos pareció, cuando se toman tres experiencias de todas las que se presentan en la Feria Provincial, nos pareció, a quienes valoramos las distintas instancias que hay en la Feria de Ciencias, que este proyecto tenía que ver mucho con lo social, una interacción con la comunidad y en un tema tan complejo y tan vigente hoy que es el de la violencia de género. Vimos lo bien que las chicas que estaban allá, las alumnas que estaban en la Feria de Ciencias, como habían trabajado este proyecto y bueno, es una de las instinciones que... Y nosotros en esto de acompañar el trabajo de enseñar, no solo lo hacemos con esto de la Feria de Ciencias, sino también ponemos siempre todos los años un concurso que se llama De Boca en Boca. Y ahí también se premian las experiencias, bueno, que cumplen todos los requisitos y que hay un jurado que las valora. El año pasado fue solo para el nivel medio. Y ahora, bueno, esta noche vamos a entregar uno, que es la escuela... El normal superior, justo, José de Urquiza. Bueno, además de la... Digo, en esto de acompañar el trabajo de enseñar, continuamente estamos... Nosotros tenemos un instituto de capacitación e investigación que junto con la Secretaría de Cultura de la UEPC, no solo son los cursos de capacitación, sino que, bueno, hacemos investigaciones, se hacen investigaciones. Hay distintas opciones, propuestas que brindamos a las escuelas, talleres, talleres de buen trato, hay... Bueno, ustedes lo pueden ver si entran a la página del Conectate. Cualquier institución nos puede pedir del lugar que sea de la provincia. Hay... Está también un... Que es la consulta pedagógica. Es muy... Tenemos los talleres de... De género y que trabajan la ESI con un equipo de profesionales. O sea, tratamos de... Esto que decían, de acompañar el trabajo de enseñar a los docentes. Y de entrar en la escuela, porque, bueno, para que... Sabemos que hay mucha capacitación, por eso creo que los PNPF fueron muy exitosos, porque justamente es trabajar dentro de la escuela, donde trabaja toda la institución, ¿no? Así que, bueno, vamos a... Nosotros esto no solo es que lo acompañamos con el reconocimiento de cuadro que queda en la escuela, sino que hacemos un aporte. Un aporte que es un cheque de 10.000 pesos que entregamos a la escuela para que siga trabajando en este tipo de proyectos.